Milicia Bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. Aquí se forma la mente y el cuerpo del miliciano, se prepara, se equipa y se adiestra para la defensa integral de la patria. Solamente unidos podemos crear una milicia para hacer nuestra patria inexpugnable. Desde hace años siempre la milicia ha estado en la calle con el pueblo, siempre dando la cara. Nosotros la milicia estamos en pro de la defensa de nuestro futuro, dando adestramiento en esta cancha y motivando al resto del pueblo para la defensa integral en la unión perfecta psíquico-militar-policial. Piensen todos que debemos unirnos, pensar en nuestra patria como venezolanos, como hijos de Bolívar y hijos de Chávez. Preparar a nuestro pueblo para lo que es la defensa y el compromiso que tenemos con nuestra revolución y nuestras instituciones. El Comandante Supremo y Eterno nos enseñó que nosotros debemos tener pertenencia, sentido de pertenencia, querer llamar a nuestra patria, defender nuestra patria desde todo el mundo territorial. Por eso estoy aquí. En mi cédula hice venezolano, haga algo por mi patria. Decidí dar un paso al frente e inscribirme en la milicia nacional bolivariana. Nosotros los milicianos nos sentimos muy orgullosos de pertenecer este cuerpo especial partiendo del llamado del Comandante Hugo Chávez, partiendo del llamado de nuestros libertadores, del legado de nuestros antepasados indígenas, para formar una defensa inexpugnable en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos prestos las 24 horas del día, las 365 días del año, para la defensa de la patria. Donde el pueblo puede, la patria se crece.